Sobre, ya que se han suspendido otras competiciones, por ejemplo, el fútbol hoy se va a decidir si se suspende o no primera y segunda división, pero a partir de segunda división B hasta la academia inferior se han suspendido todos los eventos. ¿Qué sensación tienes tu mano en relación a también al voleibol que de momento por parte de la federación nadie ha hecho nada? Bueno, pues lo que tenemos ahora mismo es que se juega y nosotros es lo que nos vamos a centrar en que tenemos que jugar, sea puerta cerrada o puerta abierta, pero ahora mismo las circunstancias son las que son y tenemos que acatar lo que tenemos encima de la mesa. Si me pregunta a nivel personal qué haría o qué no haría, pues si dependiera de mí, te digo la verdad que no lo sé. Es una situación muy complicada, lo sabemos todos, está todo el mundo así y en estos casos, pues bueno, quien tiene la voz cantante, quien tiene las decisiones, pues tendremos que, los subalternos, tendremos que adaptarnos a las circunstancias. ¿En cualquiera de sus manos, si se decide jugar sin público, sería una circunstancia bastante en planche, imagínate? Sí, de hecho ya ayer, después de entrenar, una pequeña reunión técnica con los jugadores, poniéndolo en situación, porque al final el entrenamiento no había nadie y el partido va a ser así, va a ser así, entonces es un poco similar, para lo que en los entrenamientos lo único que tienes es el rival enfrente y ya está, y los partidos de casa, pues si tienes el factor cancha, que lo seguimos teniendo, pero el público, que al final es el jugador número 7, número 8, no lo vamos a tener, pues se pueden igualar un poco las fuerzas, pero esta es la realidad, no tenemos que afrontarnos tal y como se está escribiendo la situación y tenemos que afrontarla tal y como es. En el tercero y cuarto, Maru, hay que ver que es oportuno esta circunstancia, ¿no? Por lo que hay personas que efectivamente lo acusan una más que otra, pero lo deportivo a vosotros os viene fatal, ¿no? Porque francamente estamos muy bien, ¿no? No sé si nos está trabajando en el punto álgido de la conclusión, y precisamente cuando se está pensando ya en la disputa de los precios. Bueno, sí, de hecho el otro día lo hablaba con Guillers, un entrenador, y pues eso, viene en mal momento, bueno, esto nunca va a venir en un buen momento, eso está clarísimo, pero para nosotros sí que es verdad que venimos en línea ascendente, después de dar dos, como suelo decir yo, dos colpetazos encima de la manse fuerte con la de Teruel y con Palma, el equipo estaba creciendo y bueno, nosotros hasta ahora vamos a seguir así, en esta línea. Ahora tenemos también un rival complicado en nuestra casa, un equipo que, uno de los equipos, revelación, llamémoslo así, de la temporada y que estuvo en la Copa del Rey por méritos propios, que tal, y entonces nosotros, pues eso, tenemos que seguir en esta línea ascendente, si por casualidad o por lo que sea no se paraliza esto y seguimos continuando con la competición, pues no decaer y íbamos en una muy buena línea de trabajo y bueno, pues eso, era lo que todo cuerpo técnico desea en estos momentos, ¿no? Llegar para playoff en muy buenas condiciones y creo que llegamos en esa línea. ¿Que no lo paran? Pues bueno, lo afrontaremos de la mejor manera posible y que seguimos, pues intentaremos que sigamos así. Se lo pregunto a tu octubre, pero no, ¿tú traes creer como jugador, como tiene, me imagino que no te ha pasado como jugador sin nadie en el Podemos? Nunca, nunca, con muy poco público, sí. Eso sí, ha habido pabellanos en los que he ido y ha habido cuatro personas, claro que sí. Eso es así, pero... Va a ser lo mismo. No, el tema de decisión de la puerta cerrada nunca, nunca, nunca me ha pasado. Bueno, de cara a este partido contra Lleguer y Llegao, todos hombres durante la semana han hablado de finales, ¿no? De jugando finales consecutivamente, desde que se pasó el luto, de las dos derrotas y todo aquello. Y la considera una final más que ninguna otra este partido, porque tú este fin de semana vas a decir, somos campeón de la fase regular de la Superliga masculina 2019-2020. Eso era nuestro objetivo después de la semana negra esa que tuvimos del partido de Sarema o de la Copa del Rey. Nuestro objetivo era afrontar cada partido, como tú has dicho, como si fuese una final, para ser campeón de la fase regular y tener el factor cancha en nuestro poder. Para que se cumpla eso, pasa por este fin de semana. Y nos queda, pues, una final más. Y es lo que queremos afrontarla como tal. Y entonces, si nosotros, si las cuentas no me fallan, si nosotros ganamos 3-0, 3-1, somos campeones. Y ese era uno de los objetivos. Por lo tanto, no te puedes relajar. Y menos con un rival así. Un rival que viene demostrando cómo está jugando toda la temporada. Que sí que es cierto que, a lo mejor, donde no estuvo a su tal fue en semifinales de la Copa del Rey. Que no dio su mejor versión. Pero sí que es un rival que es complicadísimo. Muy jugones todos los jugadores y con las ideas claras. Y que si les salen las cosas, como ya nos pasó en el partido de ida y en su casa, pues te pueden amargar la vida. ¿Cuál es la victoria de la fase campeón? Cualquier victoria, sí, sí. Vale, sí, sí. Pero me imagino que te gustaría dar ese punto de hacer. Digamos, 5 puntos de ventaja al segundo clasificado. Hemos demostrado una regularidad muy superior al resto de los equipos. Hombre, hemos perdido un partido en la fase regular. Un partido que se podía perder en casa del actual campeón y tal. Claro que sí. El resto, ¿cuántas tallorias que hemos jugado? No sé si hubo cuatro o tres. No lo sé. Y los tres los hemos sacado adelante. O sea, que hemos perdido solamente un partido. O sea, que eso tiene mucho que decir. A pesar de que no pasamos a la siguiente eliminatoria en la competición europea, que era un partido que se podía perder. O la Copa del Rey, que nos costó muchísimo meternos en la Copa del Rey. Recuerda la semifinal contra Ibiza, que podía haber ganado cualquiera también. Y al final el equipo, estando muerto, ganó el partido. Y sin embargo, llega la final y contra el Teruel, que estaba jugando muy bien, ya lo demostró la semifinal. Y enfrentarnos contra él a final y plantarle cara a otro partido que podía haber ganado cualquiera. Entonces, pues eso, digamos que son la parte negra, ¿no? El resto, Olimpo, es tantas jornadas y perder solamente un partido, esto tiene mucho que decir. Bueno, lo he visto en redes sociales, no lo he confirmado oficialmente, pero a veces tiene que haber uno que pensar que las cosas pasan por algo. ¿Tal Milano está en cuarentena después de que juega en Sagrima? Me imagino que por ahí junto un poco la debia de cómo se había pasado. No quiero pensar, no quiero pensar. Yo lo que quiero es que estemos todos bien, que todo lo que nos rodea a nosotros estemos bien. Y que, bueno, pues que en el tema de estos, si hubiésemos pasado o no hubiésemos pasado o tal, también Sagrima pidió jugar los dos partidos en su casa. Y Miran lo quiso, lo entendió y accedió a eso. O sea que, no sé, ahora mismo pensar en eso, yo, hombre, le deseo por supuestísimo lo máximo, pronta recuperación a todo el mundo. Y, no más. Y por último, porque Carlos es público, no te puedo preguntar, en el fin de que venía que haga llamamiento, en nada de eso. El VLG, creo que es un equipo de los que a ti más te gustan, ¿no? A ti te gustan los jugadores, la gente que se ha jugado a voleibol, la gente que disfruta el jugador de voleibol. Es un equipo que define esas características, digamos. Sí, tiene las ideas claras, son todos técnicamente buenos. Y como he dicho, o sea, muy jugones, habilidosos, técnicamente buenos. Un equipo que está bien conjuntado, que está crecido. Y eso, es un equipo que es complicado de ganar. Sacan jugadores que sacan bien, luego tienen el tema de que hay bastantes zurdos en el campo. Y que eso, pues, no es más complicado a la hora de direcciones de ataque o de cogerle en bloqueo. No es más complicado, sino que es diferente, ¿no? Entonces, los dos grandes referentes del equipo que sean zurdos, pues, eso también te complica. Y encima, habilidosos, él tiene las ideas claras de bloqueo cerrado a jugarla contra bloqueo. Mano ya afuera, cuando están uno contra uno, atacar mano fuera de la mano del bloqueo. Contundentes, o sea, gente lista y tal, que, pues, eso, que te complica el partido. Pasemos a Manolo. Bueno, Manolo, ¿qué tal este partido? Vamos a centrar, pues, en lo deportivo, ¿no? Ya que lo demás no depende de nosotros. En lo deportivo, ¿cómo se presenta este partido para el equipo? Bueno, yo creo que un poco en la misma línea, ¿no?, de lo que ha dicho Manolo. Nosotros tenemos que salir al campo con la idea clara. Tenemos que salir a muerte. Es un equipo que no va a regalar nada, no va a regalar ni un punto. Lo ha dicho Manolo ya, son jugadores muy jugones, jugadores que pelean hasta el último balón. Gente que defiende mucho, que contraataca mucho. Y yo creo que nosotros tenemos que imponer nuestro ritmo desde el principio. Y eso yo creo que es la única manera, ¿no?, de afrontar ese partido. Es desde el principio poner la primera marcha y hasta el final. A tenor de los últimos resultados, Unicaz Almería ahora, para los rivales, supongo que es el equipo que ven en mejor estado de forma, ¿no? Porque han ganado los partidos claves más importantes, lo han ganado nosotros, ¿no? Ahora mismo seguiréis como el equipo a batir, ¿no?, para el resto de equipos. No sé si lo ves así. Sí, yo creo que siempre nosotros, yo creo que todos los partidos dependen siempre de nosotros mismos, ¿no? Yo me centro mucho siempre en lo que dice Manolo siempre ante los partidos, ante los entrenamientos, que tenemos que centrar en nuestro juego. Tenemos que centrar en nuestro juego y no pensar mucho en cómo puede jugar el rival o no. Entonces, yo creo que va por ahí un poco la cosa, ¿no? Que tenemos que centrar en nosotros mismos y a partir de ahí, pues, jugar partido a partido y demostrar en la pista que Unicaz Almería es el equipo en mejor estado de forma ahora mismo. Y llegáis a un gran momento, ¿no?, con la fase definitiva, ¿no? Había problemas lesionados, de algunos jugadores que no pudieron aportar en su momento, pero ahora parece que todos estáis, ¿no?, disponibles como para afrontar el tramo definitivo en las mejores condiciones. Sí, el equipo es consciente que matemáticamente no somos, o sea, todavía en la fase regular no, matemáticamente no podríamos perder la primera plaza, pero yo creo que el equipo es consciente, ¿no?, de que tenemos que salir a muerte, tenemos que estar todos juntos, los jugadores están a muerte, el vestuario está unido, la gente está en los entrenamientos dando todo y yo creo que eso es lo importante. Decía Ignacio esta semana que era el año que él recordaba, de todo lo que pasó en Unicaz Almería, que era más difícil ser tritura o más difícil ser suplente porque hay un equilibrio muy grande, tu hermana no tiene mano, desde que tiene por fin un grupo completo para poder entrenar, desde que tú te incorporaste y, bueno, ha habido un crecimiento grande, ¿tú cómo ves esa competitividad interna para hacer con un puesto? Sí, sí, es cierto, estoy de acuerdo con Ignacio, yo creo que hay, realmente hay, se podría decir que hay dos equipos titulares, ¿no? Yo creo que cualquiera podría jugar en este equipo, yo creo que eso es bueno, ¿no?, eso no te deja que te relajes nunca porque sabe que siempre hay alguien detrás tuyo que te está pisando los talones, ¿no? Yo creo que es muy bueno para el club, para el equipo, que haya esa competición sana, ¿no?, en ese sentido. Y, también lo pregunté en privado, pero lo preguntó, ya públicamente, que nunca he vivido esta situación de jugar sin público, ¿no? Y tú, en la trayectoria de muchísimos años en voleibol, un voleibol clásico el tuyo, que te he vivido en la escuela, con poco público, sí, pero a cero, ¿no? ¿Cómo crees tú que ya os vaya a sentir cuando tengáis ese disco de la música aquí sola? Sí, la verdad es que va a ser, es algo, es algo nuevo también para mí, nunca, nunca ha pasado 20 años como deportista profesional, nunca, nunca me ha pasado de tener que jugar así en puertas cerradas, así que, lo que ha dicho Manolo, ¿no?, que he jugado muchas veces con pabellones vacíos, que es casi lo mismo, pero, bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser responsables, tenemos que pensar que lo más importante, yo creo que, entre todo, es la salud, ¿no?, y si hay esa recomendación de que hay que jugar a puertas cerradas, pues, se juega a puertas cerradas, y, bueno, salí a muerte, pago, un equipo, yo creo que un equipo sin su afición, sin público, yo siempre he pensado que es un equipo sin alma, pero en un caso como ese, extremo, hay que adaptarse y hay que jugar, ya está. No hay, es que no queda otra. Me he quedado con el titular, salí a muerte, pago. No, ahora ya está.